Va ahí. Qué fichaje el que han conseguido. La firma de Pierre-Emericko Bomellán. Este era un nuevo contrato. Ha sido... ¡Pogba! ¡Gol! ¡El gol que lo pone en ventaja! Sí, señor. Un gol que lo pone en ventaja, pero, cuidado, nosotros queremos ver más goles. Mario, de esos goles que son más fácil hacerlo que errarlo.